¡Tengo comida! Hola elefante, tengo mucha hambre, ¿tú qué comes? Hola ratón, yo como cacahuetes, ¡ay! a mí no me gustan. Hola serpiente, tengo mucha hambre, ¿tú qué comes? Hola ratón, yo como ratones, ¡ay! me voy corriendo. Hola mariposa, tengo mucha hambre, ¿tú qué comes? Hola ratón, yo como jugones, ¡ay! eso no me gusta. Hola mariposa, tengo mucha hambre, ¿tú qué comes? Hola ratón, yo como néctar, ¡ay! eso no me gusta. Hola pájaro, tengo mucha hambre. ¿Tú qué comes? Hola ratón, yo como nectal. ¡Ay, eso no me gusta! Hola cabrejormitaño, tengo mucha hambre. ¿Tú qué comes? Hola ratón, yo como caldoña. ¡Ay, eso no me gusta! Hola, hola perrito. ¿Tú qué comes? Tengo mucha hambre. Hola ratón, yo como huesos. ¡Ay, eso no me gusta! Hola bruga, tengo mucha hambre. ¿Tú qué comes? Hola ratón, yo como musarañas. ¡Ay, eso no me gusta! Hola bruga, tengo mucha hambre. ¿Tú qué comes? Hola ratón, yo como mojas. ¡Ay, eso no me gusta! Hola, señor mar, tengo mucha hambre. ¿Tú qué comes? Hola ratón, yo como musas. No me gusta nada de todas estas caudas. Ni, 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 ni carroña, ni fuga, ni pulgones, ni, 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 ni monuscos, ni, ni huesos. Lo que quiero comer es... ¡Quiero!